La barrida en el Poder Judicial ordenada por Rosario Murillo acumula más de 1.100 despidos a nivel nacional, mientras continúan los interrogatorios, allanamientos de oficinas y destituciones de funcionarios y empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes vinculadas a ese poder del Estado aseguran que los despidos los realizan de forma verbal y no les informan las razones, los llaman y los sacan sin dejarles sacar nada de sus oficinas. La purga en el Poder Judicial comenzó el 24 de octubre de 2023 con el golpe policial contra la presidenta de la Corte, Albalus Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa. Entre los despidos hay magistrados, directores de áreas, jueces y secretarías de instancias centrales y locales y personal administrativo. Además, Murillo ordenó esta semana el nombramiento de al menos 50 nuevos jueces del Poder Judicial, que no cuentan con experiencia en la carrera judicial más que el aval político de su militancia partidaria. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, comentó a Confidencial que estos despidos y la reorganización política interna la hacen al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Ley de Carrera Judicial. El Frente Sandinista defenestró en silencio a su alcalde en el municipio de Jalapa, Edi Enrique Gutiérrez Zavala, detenido por la policía y señalado por presuntos actos de corrupción, según el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Antes de ser electo como alcalde del FSLN, su postulación desató la protesta de simpatizantes sandinistas, que finalizó con el arresto de una veintena de militantes rojinegros en septiembre de 2022, entre ellos el alcalde orteguista saliente Humberto Alejandro Pérez. Gutiérrez Zavala es el noveno alcalde sandinista destituido en 18 meses, desde que la dictadura impuso su control total sobre todas las alcaldías del país. El FSLN también ha destituido a tres vicealcaldes en ese periodo. Los alcaldes purgados habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia, en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas. La dictadura negó el ingreso a Nicaragua al sacerdote de origen misquito Rodolfo French Nar, de la diócesis de Siuna en el Caribe Norte del país cuando volvía de un viaje por España y Estados Unidos. El sacerdote misquito es párroco de la iglesia San Rafael Arcángel en el municipio de Guaspam. Al momento de retornar al país, la aerolínea le notificó que no podía abordar el vuelo de regreso a su patria. El religioso ha sido muy cercano a las comunidades mezquitas y realizaba una labor evangelizadora en el Caribe de Nicaragua. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua Una Iglesia Perseguida, advirtió que la cifra de religiosos exiliados está incrementando y recientemente conoció de otros 12 sacerdotes que han abandonado Nicaragua para salvar sus vidas o porque la dictadura había impedido su ingreso. La empresa estadounidense Riverside Coffee LLC demandó al estado de Nicaragua por la suma de 690 millones de dólares en reclamo por la invasión de una propiedad y la destrucción de su plantación de aguacates en una hacienda del municipio de San Rafael del Norte en el departamento de Ginoteca. La invasión ocurrió en 2018 tras el estallido social. Los abogados demandantes aseguran que los invasores dijeron que actuaban por órdenes del alcalde de Ginoteca, Leonidas Centeno. Detallaron que los ocupantes talaron los bosques para extraer las mejores maderas y arrasaron con unos 16.000 árboles de aguacate haz, otros 16.000 de nogales y plantas de frijoles. Además denunciaron el robo de equipos y maquinaria agrícola, computadoras, un auto, dos tractores, una planta eléctrica, un motor de agua y una despulpadora sin motor, entre otras propiedades. Las audiencias realizadas en Washington continuarán hasta el 12 de julio. 11 presos políticos fueron procesados y condenados a través de juicios virtuales entre marzo y junio de 2024 en Nicaragua. Los juicios por videollamadas son una modalidad contemplada en la legislación nacional. Sin embargo, abogados independientes valoran que la dictadura utiliza estos juicios por videollamadas para aislar más a los 141 reos de conciencia que permanecen en prisión. Los juicios virtuales comenzaron a mediados de 2023 y sirven al régimen para evitar que los presos políticos salgan del penal, que tengan contacto con un abogado defensor, que puedan hacer peticiones al juez e incluso para ocultarlos de sus familiares, quienes además no denuncian los abusos, para evitar represalias contra ellos o sus parientes encarcelados. Hasta ahora se desconoce el número exacto de presos políticos procesados y condenados bajo esta modalidad. Estados Unidos y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento para deportar a los migrantes procedentes del llamado Tapón del Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia. Los migrantes deportados serán aquellos que no tengan necesidad de protección internacional o no cumplan con los requisitos legales para permanecer en Panamá. El acuerdo mermará el negocio que el régimen de Daniel Ortega ha establecido alrededor de los migrantes que cruzan Nicaragua en busca de llegar a Estados Unidos. El politólogo e investigador nicaragüense Manuel Orozco advierte que esta medida podría provocar la reducción a la mitad del flujo migratorio a través de esta ruta y con ello también la disminución de ingresos de la dictadura sandinista, que cobra 150 dólares por un supuesto salvoconducto a cada migrante en tránsito. El caso de la nicaragüense Dina Alexandra Carrión González, fallecida el 3 de abril de 2010 bajo circunstancias sospechosas de femicidio, llegó finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera audiencia celebrada el 3 de julio contó con los testimonios de la familia Carrión González y la ausencia del estado de Nicaragua que está bajo desacato permanente ante el Tribunal Interamericano. Dina Carrión González, de 36 años, murió por un disparo de arma de fuego dejando a un niño de 6 años en la orfandad. El estado nicaragüense determinó su muerte como un suicidio, pero investigaciones independientes promovidas por sus familiares concluyen que fue asesinada por su esposo Juan Carlos Siles. La Corte IDH evaluará la responsabilidad del estado de Nicaragua en la falta de diligencia en la investigación. Al menos 46 mujeres nicaragüenses han muerto a causa de la violencia machista dentro de Nicaragua o en el extranjero, durante el primer semestre de 2024, según el informe más reciente de la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 4 mujeres fueron asesinadas en enero, 4 en febrero, 13 en marzo, 7 en abril, 14 en mayo y 4 en junio, para totalizar 46 en lo que va de 2024, de acuerdo a los datos del Observatorio Voces de esa agrupación feminista. 37 de las víctimas fueron asesinadas en Nicaragua y 9 en el extranjero. En 2023, el número de mujeres asesinadas fue de 74, incluyendo 22 casos en el extranjero. Las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos cayeron un 18.8% en el primer trimestre de 2024, según datos oficiales analizados por Confidencial. Pese a la baja, Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones nicaragüenses. En 2023, casi un 40% del total de las exportaciones tuvo como destino a Estados Unidos y en el primer trimestre de 2024 casi un 35% del total. Durante el primer trimestre de 2024, los productos con mayor disminución en las exportaciones fueron el café con menos de 61.5 millones de dólares y el azúcar con menos de 9 millones de dólares. También se registraron caídas en el camarón, frijoles y langostas. Esta reducción lastró el desempeño de las exportaciones totales del país en este periodo.